Usted está en Tauri, ahí mire vea, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi cariño se está volviendo para la noche, está más popular, un callado sal de la oferta y la falla hasta amanecer. Habla conmina de todos los ritmos y la noche está irrumpando en Tauri, mira, si sabemos algo, en Tauri, mira. Tauri, mira, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Tauri, mira, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Tauri, mira, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!